El Pueblo 2 Yo me considero una persona súper sensible y creo que eso también me hace inspirarme y poder crear lo que hago. Creo que todas las personas somos muy duales y yo cuando no estoy en el escenario, soy una persona muy silenciosa, muy existencialista No sé qué siento, pero algo hay que tú callas. Mi lado blu es donde me inspiro, es donde observo el mundo. Cuando entro al escenario, entro en un presente. Me hace sentir libre, me hace sentir viva y ahí aparece Venus. Yo creo que si no tuviera la música, no sé si me gustaría tanto el mundo. A veces uno cree que estamos solos y no estamos solos. A mucha gente también le pasa lo mismo. Y me pasa cuando hago las canciones, o cuando ya las comparto, o que la gente lo escucha. Y es lindo esa conexión que pasa con la música. Ese amalgama, ese gran misterio que sucede. Yo creo que también no dejo la música por lo que le produce la gente. Porque creo que todos aprendemos y desaprendemos. Creo que eso estoy aprendiendo también. A estar en el presente. A compartirme. A compartir. Cuando todo se rompió. Todo cambió. Todo cambió. Ya que todo se murió. y se perdió. Oh, 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 oh Se lo quieres abrazar Dime cómo puedes amar Te ama Se lo quieres entregar Y solo vuelves a dañarte Te dañar Te dañarte Te dañarte Te dañarte Te dañarte